A su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, el delegado y vocero de la FIFA para el Mundial de Fútbol Sub-20 aseguró que espera que el espectáculo deportivo sea todo un éxito. Esperamos que va a ser uno de los mejores, con mucha emoción, mucha pasión. El delegado de la federación fue recibido por la policía metropolitana. Tiene relación con Bogotá, está lista la policía, está listo en los estadios, está lista la gente, están listos los medios de comunicación. Yo creo que todos debemos estar listos ya para este gran evento que va a haber de fútbol. Antes de que arranque la Copa Mundo Juvenil, en Colombia se realizará una última inspección a los escenarios deportivos de las ciudades subsedes. Los reportes están muy bien, que han avanzado y están listos para empezar este Mundial. Vamos a ver, vamos a empezar esta visita con una gira de los ocho estadios. Hay que asegurar que los estadios, los campos de entreno, todos están listos. Los esquemas de seguridad en la capital están listos para este certamen deportivo que promete ser todo un éxito. Gracias por ver el video.